Andrés Castuera, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lupita Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de una de estas obras, de temas delicados, de temas quisquillosos, pero que tienen que estar en la cartelera porque mientras la violencia de género siga siendo algo desafortunadamente cotidiano, pues el teatro estará levantando la voz. La obra se llama Hablar o Morir y trata de una de las violencias menos, menos habladas, menos tratadas, porque desafortunadamente se ha normalizado y es de esas violencias sutiles, pero que van, van dañando, van dañando, involucran no solo a las mujeres, sino también a las infancias. Se llama la violencia vicaria, que es la que se ejerce a través de las infancias, a través de las hijas y de los hijos, para manipular, para sabotear, para hacer incluso imposible la vida de las mujeres cuando hay un proceso de separación, un proceso de divorcio, o a veces incluso cuando aún coexiste la pareja, es estar ahí metiendo ideas, metiendo falsos conceptos, saboteando, y es una violencia que desafortunadamente no, no se visibiliza mucho, pero que existe y es más común de lo que creemos. Y aquí justamente está basada la misma dramaturga, como veremos más adelante, pues es el testimonio, es el testimonio de su vida, hecho teatro, pero no solo el testimonio de lo que ella vivió, sino de todas las mujeres que se acercaron a ella y que a lo largo del montaje han ido manifestando que han sido víctimas de esto, que es la violencia vicaria. Tratado de una manera bastante teatral, pero además con las sutilezas propias del teatro, que es no darle vuelta al tema, tocarlo de forma frontal, hacerlo de manera directa, claro, es de estas obras, a las que llamaríamos incómodas, pero el teatro tiene que movernos de nuestra butaca, tiene que sacudirnos, el teatro tiene una responsabilidad social. Vamos a ver estas imágenes de hablar o morir, y de regreso les digo cómo y cuándo no pueden perderse esta imprescindible obra de teatro mexicano. Me dio mucho miedo, porque en sus ojos podía ver todo el oro y la duda sobre mí. Porque en sus ojos podía ver que quería decir ese estúpido bicho. Hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, en tu estado. Hablar o morir es una obra escrita por mí, que surgió no siendo un texto teatral, sino era más un desahogo de una depresión de la que yo venía de dos meses casi, por toda la situación que yo he vivido a través, juntos con mi hijo, con sus padres. Darme cuenta, quitarme una venda de los ojos y verme a mí, ver a muchas mujeres y muchas madres que están pasando por lo mismo, a las que les arrebatan a sus hijos. Quitarme esta venda y ver que no es la idea que nos han vendido de que las mujeres siempre en algo familiar tenemos las de ganar. Todo hombre que haya sido criado para amarnos y para protegernos como sociedad, sea bien recibido a luchar junto con nosotras. Porque, como pueden ver, en mi historia la maldad viene tanto de hombres como de mujeres. Eso es lo que pasa cuando te toca una mujer llena de rencor a la vida. Hablar o morir es un texto muy necesario hoy en día. Todos tenemos que escucharlo, hombres y mujeres, ya que habla de un tema que nos compete a todos, que es la violencia de género. Me gusta la forma en que aborda este tema, porque no solamente estamos señalando la violencia hombre-mujer, sino la violencia mujer-mujer, mujer-hombre. Y cómo es tarea de todos luchar en contra de esto. No es una pelea entre hombres y mujeres, sino vamos a entender que todos tenemos que hacer algo contra este problema. Lo supe desde la primera vez que nos sentamos en un restaurante con tus papás. El odio con el que me miraba tu madre, como si le fuera a arrancar el cordón umbilical a su bebé recién nacido. Entonces, hijo, en un tono muy tranquilo. Lo único que quiero es que abordes ese producto que llevas en tu vientre. ¡Mujeres, mecias que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy locación de lo mismo que chupan! ¿Por qué es importante en estos días? Porque desafortunadamente la mayoría de los niños adquieren todo su conocimiento o todas sus notas de internet. Y podemos ver muchísimos influencers que están en contra de la mujer y que están haciendo dos bandos, los hombres y las mujeres, y eso no puede ser. Es importante que la vean, porque aparte el teatro es la única forma de arte que realmente confronta al espectador. Y es la única forma de arte que nos da una imagen fidedigna y clara de lo que está viviendo la humanidad en ese momento, en este determinado apartado sobre la violencia vicaria. Yo elijo acabar con el sufrimiento de mi pequeño. ¡Ese día es hoy! ¡Voy a la impida de injusticia! ¡La injusticia extrema no es derecho! Pues esta frase, esta frase tremenda, lapidaria, pero cierta, la injusticia de género, ¿no? La injusticia de género no es un derecho. No hay, no hay que normalizar la violencia. Y como bien lo dicen tanto las actrices como el director, es un trabajo de hombres, de mujeres. Es hora de que se erradique totalmente este tipo de violencia, que además involucra a las infancias, muchas veces sin estar conscientes de la violencia que se está ejerciendo a través de ellas. Hablar o morir los miércoles a las 8.30 de la noche en el telón de asfalto. El telón de asfalto que está a la vuelta ahí del teatro Insurgentes. Ahí está este teatro, el telón de asfalto, que impulsa muchísimo el teatro mexicano y sobre todo de este tipo de temas. Pues aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias Andrés.